8 escalones especial domingo señores Acá estamos Gerardo Zopovic El honor, el lujo, fuerte el aplauso para Teté Gutarod Felices Pascuas Felices Pascuas señores Ay, 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 que final que quedó, mirá como avanza Félix Fernández, maestro normal nacional de escuela primaria Eso, nos decía de esa manera Y acá está, resulta que en el escalón número 8 Él ya ganó, ya ganó el jueves 20 mil pesos Ya es acreedor de esa cifra Tiene dos vidas y está en la final con Gerardo Zopovic Así, de esta manera arrancamos este especial domingo La pregunta, la primera para Félix Fernández La pregunta, tenés tus lentes Sí, 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 los tengo guardados Está bien, porque recuerdo, ok Si necesitás, por supuesto Se lo sacó cuando se iba acercando Exacto, de lejos no La pregunta para vos en esta final por 50 mil pesos es ¿Cuál de estas banderas nacionales tiene un animal en su confección? Las opciones son Australia, India, Trinidad y Tobago o Ecuador ¿Cuál de estas banderas nacionales tiene un animal en su confección? Australia, India Australia no, porque tiene la bandera inglesa Trinidad y Tobago o Ecuador Me voy a inclinar por la de Ecuador Ecuador La respuesta en esta final por los 50 mil pesos De Félix Fernández Gerardo Zopovic Sí, por descarte Porque la bandera australiana, como vos decís Es de un color y tienen un ángulo La Union Jack La Union Jack Después la bandera india es naranja, blanca y verde Son esas rayas Y no creo que tenga ningún símbolo La de Trinidad y Tobago es una bandera rarísima Sí, sí, sí Como un triángulo que va desplazándose Sí, la conozco de las Olimpíadas más que nada Debe ser la de Ecuador ¿Te te gustará hoy que hubieras contestado? Por el razonamiento Porque no la sé, pienso también en la de Ecuador La respuesta correcta La bandera que tiene un animal en su confección Ecuador ¡Excelente! Muy bien, muy bien ¡Excelente! ¿Es un animal que sea un ánguila o un cóndor? Creo que el animal lo tiene en el escudo central de la bandera Sí, sí, hay un escudo Hay un escudo en el centro donde creo que está el animal La pregunta para vos ahora En este especial domingo La pregunta para vos es ¿En dónde quedan las ruinas de la antigua ciudad de Pérgamo? Las opciones son Italia, Grecia, Turquía o Chipre ¿En dónde quedan las ruinas de la antigua ciudad de Pérgamo? Opción A, Italia Italia La respuesta de Félix Fernández Gerardo Sofovich ¿Cómo? Quiero aclarar una cosa Que he decidido no mirar más acá Sabiendo de la honestidad y la tranquilidad Porque ya hemos mostrado 20 veces esto O 100 veces Pero todavía hay gente que cree que tenemos el mensaje acá Por eso ya llevo dos programas sin mirar esto Y si tengo alguna duda con las opciones como tengo ahora Te pido que me las des vos, oralmente Acá están las opciones ¿Cómo? Es esto lo que hay aquí Que lo que está aquí son las opciones No, después del programa pasado No, ya sé, pero digo, no, no Pero para explicarle a la gente lo que hay acá Para aclararlo una vez más, claro Además lo hemos mostrado muchas veces No, no, después del programa pasado Donde una respuesta la decidió Con el una, doli, treli, cual Sí ¿Eh? Nadie puede dudar porque la cámara mostró en ese momento Lo que tienen ahí Pero muchas Bueno, no importa Decime las opciones Italia, Grecia, Turquía o Chipre Pérgamo es una resultante de la batalla De Troya Tiene que ver con todo eso Y está debajo De una ciudad Por supuesto lo han encontrado los arqueólogos Era una ciudad importante en su momento Creo, no tengo una seguridad absoluta Creo que está en la costa de Turquía Turquía La respuesta De Gerardo Sofovich Que decide Por aquello que le dicen No mirar Las opciones en el monitor Responde Que las ruinas de la antigua ciudad de Pérgamo Quedan en Turquía Ahora Félix Fernández Dice Italia En el caso de ser correcta La de Félix Fernández Sería el ganador De estos ocho escalones El ganador del juego Si Gerardo Sofovich Contestó bien Pierde Una vida La respuesta La respuesta correcta Turquía Contesta correctamente Gerardo Sofovich Pierde una vida Quedando solo Con la última Félix Fernández La pregunta para vos Ahora que tenés tus 20 mil pesos Pero si contestás bien Y Gerardo Pifia Ganás el juego La pregunta Es Félix Fernández ¿Cuál de estas opciones No es parte del pistilo? El órgano femenino De una flor Las opciones son Ovario Estilo Estambre O estigma ¿Cuál de estas opciones No es parte del pistilo? El órgano femenino De una flor El órgano femenino La ovario Ovario La respuesta De Félix Fernández Gerardo Sofovich No me temo que no El estambre Creo que es el órgano masculino De la flor Estambre La respuesta De Gerardo En el caso de ser correcta Estarías Fuera de juego Si vos Contestaste bien Si el ovario No es parte del pistilo Entonces Ganás el juego Sos acreedor De 50 mil pesos Félix Fernández Maestro normal Nacional De escuela primaria La respuesta Correcta La opción Que no es parte Del pistilo El órgano femenino De una flor Estoy casi seguro De que el estambre Es el órgano masculino Estambre Ay, ay, ay Fuera de juego Fuera de juego Pero El aplauso fuerte El aplauso grande Bravo, bravo Para él Para Félix Fernández Impecable Impecable Ay, qué lástima Se le diluyeron Esas dos vidas El jueves Había sido Un gran camino Es acreedor De 20 mil pesos Celiares Ahora En este especial domingo Patricia Margozzi Guía de turismo Recibida En el Instituto Superior De turismo Perito Moreno Profesora De inglés Hizo cursos De arquitectura De Buenos Aires Historia De Buenos Aires Cementerio De La Recoleta Entre otros La pregunta Para vos La primera Patricia Margozzi Es ¿Qué provincia Argentina Es conocida como El Jardín De la República? ¿Contra quién Vas a jugar? Contra Tete Va Contesté Custarot Las opciones son Córdoba Mendoza Neuquén O Tucumán ¿Qué provincia Argentina Es conocida como El Jardín De la República? La D Tucumán Tucumán La respuesta De Patricia Margozzi Tete Custarot Sí, es Tucumán Por la profusión Que hay de plantas Y de flores Que es realmente Lindísima La de Tucumán La respuesta La respuesta Correcta Tucumán Escalón Número Dos Arranca Bien Arranca Derecha Patricia Margozzi Resulta Que varios Todavía varios Escalones La separan Del ocho De la final De los diez mil pesos La pregunta Para vos Ahora es ¿Quién escribió La novela El Alquimista? ¿Contra quién Vas a jugar? Contra Gerardo Elige ahora Gerardo Sofovich Las opciones son El Alquimista Es una obra Escrita por Gabriela Mistral Osvaldo Soriano Gabriel García Márquez O Paulo Coelho La de Paulo Coelho Paulo Coelho La respuesta De Patricia Margozzi Casi sin pensarlo Dispare a la opción De Gerardo Sofovich Acabas de nombrar Gabo García Márquez Es momento De rendirle un homenaje A uno de los De las más grandes Blumas Que ha tenido El siglo El siglo pasado Y este Pero el autor De El Alquimista Es Coelho La respuesta La respuesta correcta Paulo Coelho Excelente Muy bien Escalón Número 3 Y así Arranca Avanzando Patricia Margozzi Guía de Turismo Profesora De Inglés La pregunta Para vos Ahora Según La popular Canción De Luis Miguel ¿De qué color Es el bikini De la chica? ¿Contra quién Vas a jugar? Contra Gerardo Las opciones Son En la canción De Luis Miguel El color De la bikini De la chica ¿Es rojo? ¿Es amarillo? ¿Es azul? ¿O es verde? Según La popular Canción De Luis Miguel ¿De qué color Es el bikini De la chica? Bueno No estoy muy segura Pero Porque hay varias Canciones Hablando de colores De bikinis Pero Me tiro Por la C Por el azul Azul Gerardo Sofovich No se me acuerdo De la bikini Amarilla Es el tema Nacional Hace tantos años Pero ¿Qué canción De Luis Miguel Es la bikina? ¿La que se llama La bikina? A ver Por favor Por favor Tete Por favor No pueden hablar Entre ustedes En este momento Hay una canción Popular De Luis Miguel La pregunta es ¿De qué color? Ya está Deja ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te escucho? Ahora sí Miro el tablero Decime ¿De qué color Querés que arranque? ¿En qué sentido? No entiendo Por favor No pueden hablar Entre ustedes En este momento Pero usted pide un color Por favor Gerardo Gerardo Por favor Tu respuesta De la manera que sea Ya está No me podés decir un color Aunque no sea la respuesta Era nada más Para que saber De dónde arranco Voy a arrancar de acá De la bikini amarilla Oso Fete Colorete Quili Quileti Sambileti Curucucú Dijo la vieja Que salga Tú Volví al amarillo Amarillo La respuesta De Gerardo Sofovich Que se entrega Al azar Para contestarla Resulta Que Patricia Margossi Elige El azul Ahí está Boca Juniors Enojado Ofuscado Gerardo Sofovich No porque Enojado Con esta pregunta Vos fuiste Que se enojó conmigo Que no me dejaste Pedirle un color En el caso De ser correcta La de Gerardo La de Gerardo Sofovich Que en otra ocasión Apelando al azar Contestó acertadamente Entonces Retrocedés Retrocedés un escalón Vas al dos Ahora Si contestaste Bien vos Patricia Margossi Subís De a dos Caes en el cinco La respuesta Correcta Según la popular Canción De Luis Miguel El color El color Del bikini De la chica Azul Dos escalones Sube Escalón Número Cinco Para Patricia Margossi Que se encuentra A tres Del ocho Guía de turismo Recibida en el Instituto Superior De turismo Perito Moreno Y profesora De inglés Ahora Jugás con Teté Custarot Si o si La pregunta Para vos Es ¿Cómo se denomina La forma Antigua De escritura Hecha sobre Tablas De arcilla Húmeda Mediante Un elemento Biselado En forma De cuña Las opciones Son Se denomina La forma Antigua De escritura Hecha sobre Tablas De arcilla Húmeda Mediante Un elemento Biselado En forma De cuña Se la denomina Graniforme Fusiforme Cuneiforme Cuneiforme O papiriforme ¿Cómo se denomina La forma Antigua De escritura Hecha sobre Tablas De arcilla Húmeda Mediante Un elemento Biselado En forma De cuña Graniforme Fusiforme Cuneiforme Cuneiforme Especial Domingo G derecho Rápidamente Se encuentra A dos Del ocho A dos De la final Contra Gerardo Sofovich Es cierto Patricia Margossi Le tomás Exámenes A los amigos De tu Sí A veces Hago No exámenes Hago rondas De preguntas Con amigos De mi hija Menor Que me desafían A que yo haga Preguntas Para ver Qué nivel Cultural Tienen Y Es muy divertido Sobre todo Para ellos Porque A veces Contestan Cualquier cosa Y Cosas que no tienen Nada que ver Realmente Y bueno Se ríen mucho Se divierten mucho Y me lo hacen Hacer seguido Eso O sea Una ronda De preguntas Así Pero en familia Cuando estamos Reunidos Como el juego De la trivia Sí, claro Está muy bueno La verdad La pregunta Para vos Ahora es ¿Cuál de estos Productos No es Un derivado Del petróleo? ¿Contra quién Vas a jugar? Contra Teté Las opciones Son Plástico Alquitrán Lubricantes Para motores O silicio ¿Cuál De estos Productos No es Un derivado Del petróleo? La de Silicio Silicio La respuesta De Patricia Margossi Teté Custarot Sí Creo que es la de Silicio También No estoy muy segura Pero bueno Creo que es la de La respuesta Correcta Gerardo ¿Qué hubieras Contestado? Sin ninguna duda Silicio Es un elemento Independiente Nada que ver Con el derivado Del petróleo Silicio Silicio Escalón Vamos 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 Muy bien Muy bien De manera Impecable A uno Del ocho En este especial Domingo Patricia Margossi Viene derecho Subió de a dos En un momento Y está en el siete A un solo paso De los diez mil pesos De la final Contra Gerardo Sofovich Por cincuenta mil La pregunta para vos Ahora es ¿Cuál de estas palabras No está en el diccionario De la Real Academia Española? Vas Con Gerardo Sofovich Sí O sí Las opciones Son No se encuentra En el diccionario De la Real Academia Española La palabra Ciruja Gitanada Fiestero O punga Una de estas palabras No está En el diccionario De la Real Academia Española Ciruja Gitanada Fiestero O punga Bueno Acá Estoy entre La A Y la D Entre Ciruja Entre ciruja Y punga Punga Me parece más Una palabra que tiene que ver Con el lunfardo Y lo de ciruja Y lo de ciruja Como es un término Que viene de cirugiar Que tiene que ver Con la cirugía Porque es Desmenuzar ciertas cosas Para buscar Bueno En este caso Entre los residuos Recolectar Algo que se pueda utilizar O consumir También me parece Muy localista Entonces tengo duda Entre la A Y la D Lo otro me parece Más Para que esté En el diccionario De la Real Academia Española Pero bueno Me voy a tirar A la pileta Me voy a tirar A la pileta Con punga Con la D Punga La respuesta De Patricia Margozzi Gerardo Sofovich Estamos en un cara O seca Porque yo también Descarto a gitanada Y fiestero Que son dos palabras Que pueden ser Muy bien Del diccionario Palabras antiguas A gitanada Las dos cosas Tienen sentido Y evidentemente Ciruja y punga Son Palabras De nuestro lunfardo Por intuición Nomás Te voy a dar La oportunidad De que avances Dos escalones O sea Te pasás del ocho O retrocedes uno Vos elegiste de cara Yo elijo seca Ciruja Ciruja Elige Gerardo Sofovich También Definiendo Entre punga Y ciruja En el caso De ser correcta Tu opción Patricia Margozzi Tenés tus diez mil pesos Estás en la final Contra Gerardo Sofovich Ahora Si contestó bien él Retrocedes uno Volvés al escalón Número seis La respuesta correcta La palabra Que no se encuentra En el diccionario De la Real Academia Española Gitanada Gitanada está En eso coincidieron ambos Fiestero También Se encuentra en el RAE La que no aparece Ciruja Salió seca Retrocede un escalón Contesta Bien Gerardo Sofovich Pierde una vida Pero tiene dos Y ahí está De buena manera En el seis En este momento A dos pasos De la final La pregunta ahora Es ¿Cuál es la capital De Noruega? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Gerardo Nuevamente Insiste Con Gerardo Sofovich Las opciones son Helsinki Estocolmo Gotemburgo U Oslo ¿Cuál es la capital De Noruega? La de Oslo Oslo La respuesta De Patricia Margoz Gerardo Sofovich Claro que sí Es Oslo La capital De Noruega Oslo Nuevamente Pisando Muy bien En escalón Número siete Quedando A uno Ahora De la final La pregunta Para vos Ibas Contente Custarot Sí o sí En este especial Domingo La pregunta Para vos Patricia Margoz Y es ¿A qué clase De mamíferos Pertenece El ornitorrinco El cual Pone huevos En lugar De dar A luz Crías vivas Las opciones Son Marsupiales Placentarios Monotremas O cetáceos ¿A qué clase De mamíferos Pertenece El ornitorrinco El cual pone huevos En lugar De dar a luz Crías vivas Marsupiales Placentarios Monotremas O cetáceos O cetáceos Bueno Esta en realidad No Voy a arriesgar Porque No 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 tengo Idea realmente Así que Pero bueno Tratando de razonar Un poco Lo de marsupiales Placentarios Y que pone huevos Como dijiste Sabiendo que el ornitorrinco Nada Voy a decir la D Cetáceos Cetáceos La respuesta Pensando Analizando Entre las opciones Tete Custarot Te voy a acompañar Con la D Con cetáceos Cetáceos También contesta Ella En el caso de ser correcta Tiene Sus 10 mil pesos Está en la final Si la respuesta Es incorrecta Aquí no ha pasado nada Quedás Con dos vidas Gerardo Sofovich Que hubieras contestado No Descarto marsupiales Porque Da crías Que después Se crecen En la En la panza Digamos De la madre Placentarios Si ponen huevos No tiene sentido Porque estaría Dentro del huevo Cetáceos De ninguna manera La ballena Es un cetáceo Y Pare Sus crías Hay muchos documentales Al respecto Debe ser monotremas Lo cierto Es que el ornitorrinco Es uno de esos animales Pertenece al grupo De los animales Paradójicos ¿Cómo? Paradójicos Se llaman Animales paradójicos Son los que Están nada más Que en Oceanía Es un animal Es un animal Que pone huevos Y las crías Maman Tiene pico de pato Toda una serie De características Que no tiene Ningún otro animal En la tierra Y hay así Un montón de animales En Oceanía Que se llaman Paradójicos La respuesta correcta La clase de mamíferos A la que pertenece El ornitorrinco Monotremas Hubiera contestado Correctamente Gerardo Sofovich Que lo hizo Pero no estaba en juego O sea Te quedas en el escalón Número 7 Seguís A un paso del 8 A un paso De la final En este especial domingo Patricia Margozzi Guía de turismo Recibida en el Instituto Superior de Turismo Perito Moreno Profesora de inglés Hizo cursos de arquitectura De Buenos Aires Entre otros La pregunta Para ver Si ahora Si pisás el 8 Tenés tus 10 mil pesos La pregunta es ¿En qué cementerio Se encontraba El cadáver De Juan Domingo Perón Cuando fue profanado Para robarle Sus manos En 1987 ¿Contra quién vas a jugar? Contra Gerardo Con Gerardo Sofovich Las opciones son El cementerio En el que se encontraba El cadáver De Juan Domingo Perón En 1987 Es el cementerio De la Recoleta De San Vicente De la Chacarita O de Pilar Es la C Chacarita Chacarita La respuesta De Patricia Margozzi Gerardo Sofovich Estoy de acuerdo En Chacarita Después fueron trasladados A San Vicente La respuesta correcta El cementerio Donde se encontraba El cadáver De Juan Domingo Perón De la Chacarita Escalón número 8 Muy bien Vamos Excelente Bienvenida Ahí está Perdón Bienvenida Gracias Se para Gerardo Sofovich Porque es el momento De la final Tenés tus 10 mil pesos Contestando bien Tres Le sumás 10 mil Y entonces Serían 20 mil Y si vos contestás bien Y si vos contestás bien Alguna En la que pifie Gerardo Sofovich Entonces Ganarías en este especial domingo El juego de los 8 escalones Patricia Margozzi Te veo bien Te tengo fe Patricia La pregunta para vos es ¿Quién escribió La famosa fábula En forma de novela Juan Salvador Gaviota? Las opciones son Richard Bach Anthony Burgues Samuel Beckett O James Joyce ¿Quién escribió La famosa fábula En forma de novela Juan Salvador Gaviota? Es la Richard Bach Richard Bach La respuesta De Patricia Margozzi Gerardo Sofovich Richard Bach Respuesta correcta Entonces Muy bien Primera En esta final Con dos más Le suma 10 mil A los 10 que ya tiene La pregunta para vos Ahora es Perdón Ya quedaste fenómenos Con ese grupo de chicos Que patrocinás Sí ¿Querrán que les siga Haciendo preguntas Después de esto ¿Vos crees? Sí ¿Con cuál De las siguientes actrices Estuvo casado Bruce Willis En la vida real? Las opciones son Kim Basinger Cindy Crawford Jennifer Aniston O Demi Moore Es la D Demi Moore Demi Moore Contesta Patricia Margozzi Dispara casi sin pensarlo Gerardo Sofovich Sí, claro Demi Moore La respuesta Y esta Sería la segunda De las tres Que te suman 10 mil pesos Y son correctas La correcta Demi Moore Excelente Una más Y entonces Sumas 10 mil En el caso que el Gerardo Sofovich Conteste Correctamente Si no Son 50 mil Aprovecha Aprovecha y publica Todas esas cosas Que tenés en tu casa Y que no usas En alamaula.com Podés publicar todo Electrodomésticos Una bici Productos para el jardín Muebles Y hasta tu auto Lo que quieras Claro que sí Alamaula es súper fácil Gratis Y no te cobra comisión Subió un escalón Publicando y vendiendo Al instante En alamaula.com Donde lo que no usás Tiene valor La pregunta Para vos Ahora es Además del Mediterráneo ¿Qué otro mar Va ni a las costas De la isla de Sardenia? Las opciones son Mar Tirreno Mar Negro Mar Jónico O Mar Rojo Además del Mediterráneo ¿Qué otro mar Va ni a las costas De la isla de Sardenia? Es la Martirreno Martirreno La respuesta De Patricia Margozi Gerardo Sí, en realidad Todo es Mediterráneo Son nombres Que vienen Desde la antigüedad Cuando no se conocía Ni la extensión Del Mediterráneo En la costa Este de Italia Está el Adriático En la costa oeste Está el Tirreno El Egeo Va a las costas De Grecia ¿Tu respuesta? Pero siempre es el Mediterráneo Tirreno Tirreno Martirreno La respuesta De ambos En el caso De ser correcta Sumas 10 mil pesos Patricia Margozi Tu respuesta es correcta Bien, vamos Sí, señor 20 mil pesos Bien Entonces ¿Sabés qué siento? Que está bien afectada Patricia Margozi Sería ella La segunda Teté Segunda mujer La segunda mujer Que gane aquí Y nos vamos Vamos Patricia Concentrate Que tenés que hacerlo Tenemos por género Que ganar Vamos Cuánta fuerza en contra La pregunta para vos Ahora es ¿En qué provincia De nuestro país Surgió la huelga agraria Conocida como Grito de Alcorta? Las opciones son La huelga agraria Conocida como Grito de Alcorta Surgió en Córdoba En Santa Fe En Entre Ríos O en Chaco ¿En qué provincia Argentina Surgió la huelga? Conocida como Grito de Alcorta Córdoba Creo que es la B Santa Fe Santa Fe La respuesta De Patricia Margozi Gerardo Sofovich Sin duda En Santa Fe Respuesta correcta Respuesta correcta Correcta Excelente La pregunta Ahora Por favor Patricia Margozi La pregunta para vos Es ¿Cuál era el nombre real Del famoso cómico mexicano Conocido como Cantinflas? Las opciones son Cantinflas Tenía como nombre Mario Moreno Ramón Valdés Carlos Villagrán O Edgar Vivar ¿Cuál era el nombre real Del famoso cómico mexicano Conocido como Cantinflas? Mario Moreno Ramón Valdés Carlos Villagrán O Edgar Vivar La A Mario Moreno Mario Moreno La respuesta De Patricia Margozi Gerardo Sofovich Seguro que sí Mario Moreno Respuesta correcta Sigue Conservando Sus dos vidas Ay, ay, ay Esta final Se muerde los labios Patricia Margozi Guía de turismo Profesora de inglés Cursos de arquitectura De Buenos Aires Historia de Buenos Aires Cementerio de la Recoleta Entre otros Tantos cursos Patricia Margozi La pregunta para vos Ahora es ¿Cuál es el nombre Oficial del barrio Conocido como Fuerte Apache? Las opciones son El nombre oficial de Fuerte Apache Es Barrio General San Martín Ciudad Oculta Barrio Ejército de los Andes O La Cava ¿Cuál es el nombre oficial del barrio Conocido como Fuerte Apache? Barrio General San Martín Ciudad Oculta Barrio Ejército de los Andes Barrio Ejército de los Andes En el barrio Ejército de los Andes Barrio Ejército de los Andes También contesta Gerardo Sofovich Además Pide a Carlos Tevez Para el Mundial El nombre oficial del barrio Conocido como Fuerte Apache Barrio Ejército de los Andes Respuesta correcta No se han bebidas Sigue Muy derecha en esta final La pregunta para vos Ahora es ¿Qué ciudad argentina fundó Augusto Lacerre En 1884? Las opciones son Rauson Viedma Río Gallegos O Ushuaia ¿Qué ciudad argentina fundó Augusto Lacerre En 1884? Bueno, este va a ser otro piletazo Les confieso Rauson Tratando de dilucidarlo por el año Viedma Posterior a la fundación de La Plata Río Gallegos Vena de desarrollo de la Patagonia Me voy a tirar por la B Por Viedma Viedma Piensa Analiza Gerardo Las opciones Ya que Está casi decidido A mirar muy poco Las opciones En el monitor Por descarte Eran Viedma Viedma Río Gallegos Río Gallegos Rauson 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 Ahora espero encontrar yo Agua en la pileta Creo que es Ushuaia Ushuaia Piletazo En esta ocasión Ambos Para Gerardo Sofovic Pero ambos Dice Patricia Margossi De alguna manera La suerte Entra en juego En este momento En la final Por los 50 mil pesos Resulta Que Patricia Margossi Elige Viedma Como opción De la ciudad Que fundó Augusto Lacerre En 1884 Gerardo Sofovic En cambio Opta por Ushuaia En el caso De haber acertado Patricia Margossi Ganás el juego La respuesta Correcta La ciudad Argentina Que fundó Augusto Lacerre En 1884 Teté que hubieras contestado Rawson Rawson Otra opción Dividida la cuestión En este caso Puede ser La pregunta Que la lleve Al triunfo Si contestó bien Gerardo Sofovic Perdés una vida Respuesta correcta Ushuaia Lo acompaña La suerte También A Gerardo Sofovic No es uno de los fundadores Que tenga claro Que tenga presente Lacerre Vendero ahora Por eso Por descarte Fui a Ushuaia La pregunta Ahora Para vos Te queda Una vida Sonríe Patricia Margossi Y lo bien que hace Buen desempeño Estamos en la final Con esta vida Todas las posibilidades La pregunta Para vos es ¿Cuál de estas Personalidades Aparece en la tapa Del famoso disco De los Beatles Sgt. Peppers Las opciones son Mahatma Gandhi Karl Marx Madre Teresa De Calcuta O Mick Jagger ¿Cuál de estas Personalidades Aparece En la tapa Del famoso disco De los Beatles Sgt. Peppers Gandhi Marx La madre Teresa de Calcuta O Mick Jagger La Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi Contesta Patricia Margossi Gerardo Sofovich Es una tapa Tan famosa Y tan ecléctica Además porque Están por ejemplo Stan Laure Y Oliver Hardy Le volvió el flaco Está Marilyn Monroe Shirley Temple Shirley Temple Shirley Temple Diana Doors Mahatma Gandhi No está Lo retiraron Los productores Querían Los Beatles Poner a Mahatma Gandhi Lo retiraron Para no ofender El culto A Gandhi Como una gran figura Y lo mismo pasó Con la madre Teresa Lo que llamó mucho La atención Es que estuviera Karl Marx La respuesta De Gerardo Sofovich Karl Marx Karl Marx Mahatma Gandhi Dice Patricia Margossi Dice Patricia Margossi Quien contesta Correctamente En esta ocasión Gerardo Sofovich Karl Marx La respuesta Y entonces Patricia Margossi Fuerte Fuerte El aplauso Para ella Acredora de 20 mil pesos Muy bien Pero venía tan bien Lucifia Gerardo Muchas gracias Le cantamos Splash el bikini azul En esa si había errado Fuerte, fuerte el aplauso Para ella, para Patricia Margosi Que hizo un muy buen camino En estos 8 escalones Pero no pudo, no pudo la definición Con Gerardo Sofovic Ahora, Augusto Barraco Que hizo la secundaria En el Liceo Militar General José de San Martín Estudió sin terminar la carrera Ingeniería Industrial, ¿es así? Sí Perfecto, la primera pregunta Para Augusto Barraco Permitime que diga Que me estoy encontrando Con un viejo rival ¿Cómo? Me estoy encontrando Con un viejo rival No, viejo no Augusto O adversario O competidor Augusto Fue uno de los grandes protagonistas De Tiempo Límite Ah ¿Y cómo te había ido? Hace años Que no nos veíamos Desde la Tupac Sí Fue en el 2005 ¿Y cómo te había ido ahí? Y creo que bien Fue ganador de varias rondas Y además hacíamos un Periódicamente un concurso De los campeones La Liga de Campeones Es un temible competidor Gerardo se acuerda muy bien Resulta entonces Que Augusto Barraco Se reencuentra con Gerardo Sofobich Ahora Lo que hay que lograr Es que Gerardo en la final De llegar Al escalón número 8 El gran problema Es no pasar vergüenza A lo mejor es la primera Ya estamos bien La primera pregunta Para Augusto Barraco Entonces Es ¿Cuál es La actual capital De Egipto? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Gerardo Las opciones son Alejandría Árgel Tebas O El Cairo ¿Cuál es La actual capital De Egipto? ¿Tu respuesta Augusto? El Cairo Gerardo Sofobich De Taquito Augusto ¿No? El Cairo Les voy a recordar Para los que seguían Tiempo del Límite Que este señor Me discutía El color de las tarjetas Yo decía Que la tarjeta Era verde Y él Todo el ciclo Me rompió El esquema Diciendo que era turquesa Tiene buena memoria La respuesta Y lo peor de todo Era turquesa No, era verde Los más lindos verdes Se hacen con turquesa Ah bueno Es otra cosa Pero el turquesa Es un derivado del verde Por supuesto Es una combinación De verde con azul Depende de la gradación De azul Que le pongas al verde Tremendo Tremendo encontronazo En los ocho escalones Augusto Barraco Enfrentando A Gerardo Sofobich Y a Teté Kustarot De esta manera Responde Que la capital de Egipto Es el Cairo Coincide con Gerardo Sofobich Su primera respuesta es Correcta Escalón Número Dos Entonces Sube Augusto Barraco Que creo Tengo un palpito Ay, ay, ay Lo veo muy bien En ese escalón Número ocho En esa final Claro Más cerca ahora Salvo que falle yo Creo que esto puede durar Lo que queda de domingo El lunes El martes Y el miércoles La pregunta para vos es ¿A qué personaje histórico Se le hache la frase Denme un punto de apoyo Y moveré el mundo? ¿Contra quién vas a jugar ahora? Contra Tete Contra Tete Kustarot Las opciones son Napoleón Arquímedes Carlos Magno O Pitágoras ¿A qué personaje histórico Se le atribuye la frase Denme un punto de apoyo Y moveré el mundo? Este ¿Vos sabés que yo creí que era Galileo Galilei? ¿No? Tenía ese criterio Pero evidentemente Tiene que ser Arquímedes Arquímedes La respuesta De Augusto Barraco Tete Kustarot Lo acompaño Augusto Arquímedes ¿Hasta dónde? Arquímedes Respuesta correcta Bien, bien De Calón Número 3 Sube Augusto Barraco En este Especial domingo Ay, ay, ay Mucha Tensión En el estudio Nos vamos A ir a un corte Bien chiquito Bien chiquito Ya volvemos Y estamos de vuelta En este Especial domingo Augusto Barraco Parado En el escalón Número 3 Varios Todavía lo separan Del 8 Pero arrancó Muy bien Estás desesperada Por los piojos No te pierdas Este hallazgo Científico Por primera vez La nanotecnología Llega a los piojos Laboratorios Elea Junto a científicos Del CONICET Le daron Nocusir cristal El primer pioficida Con nanopartículas De sílice Su revolucionaria Tecnología Nanosil Rompe la cubierta Externa De los piojos Y los elimina En forma inmedia Hasta por deshidratación Gracias a la acción Fulminante De napucir cristal Los piojos Se desprenden Del cabello Sin necesidad De pasar el pein No es tóxico Lo podés usar Cuantas veces quieras Y además Te deja el pelo genial Nopucir cristal Lo último Lo último de no pusir La pregunta Para Augusto Barraco Y para vos Que te cuesta Evitar comer Entre horas Y la torta De la heladera Es tu obsesión Que empezaste la dieta Y no podés parar De pensar en la comida Laboratorio Lea Te presenta Lisopresol Chicles El primer chicle Para el control Del apetito Lisopresol Chicles Contiene el exclusivo Extracto De café verde E ingredientes De origen natural Que te ayudan A cuidarte En las comidas Y reforzar Tu fuerza De voluntad Masticá Uno a dos chicles Durante 15 minutos En los momentos De tentación Proba Lisopresol Chicles Ahora tu apetito Lo controlas vos Si querés saber más Entra en Lisopresol Punto com La pregunta Para vos Es ¿Quién fue Electo Presidente De Argentina En marzo De 1973 Y asumió El cargo El 25 de mayo Del mismo año ¿Contra quién Vas a jugar? Contra Gerardo Las opciones son Juan Domingo Perón Héctor José Cámpora María Estela Martínez O Alejandro Agustín Lanuce Quien fue electo Presidente de Argentina En marzo De 1973 Y asumió el cargo El 25 de mayo Del mismo año Es El dentista Héctor J. Cámpora Héctor José Cámpora La respuesta De Augusto Barraco Gerardo Sofovich Yo voy a contestar Diferente que El odontólogo Héctor J. Cámpora Exactamente Tiradentes La respuesta Correcta Héctor José Cámpora Escalón Número 4 Entonces sube Sí, claro Augusto Barraco El escalón 4 Es suyo En la mitad Del recorrido A 4 del 8 A 4 de los 10 mil pesos Y de la final Con Gerardo Sofovich Que lo encuentro Como Más tenso Que de costumbre Creo yo No, pero Estoy seguro Que si hay alguien Que tiene la posibilidad De ganar los 50 mil pesos Es Augusto Más allá de las sorpresas Que hemos tenido De competidores brillantes Favor que me haces Señor Sofovich La pregunta para vos es ¿Qué significa la palabra Chosno? ¿Contra quién vas a jugar? Conta T.T. Conta T.C. Custarot Las opciones son La palabra Chosno Significa Bisnieto Hijo del Tataranieto Chosa pequeña O prócer ¿Qué significa la palabra Chosno? Bisnieto Hijo del Tataranieto Chosa pequeña O prócer Es Hijo del Tataranieto Hijo del Tataranieto La respuesta De Augusto Barraco T.T. Custarot Así es Hijo del Tataranieto Coincide Resulta que la palabra Chosno Significa Hijo del Tataranieto No Tranquilo Augusto Barraco Al 5 Por favor Es una escala clarísima Nieto Bisnieto Tataranieto Chosno Chosno Exactamente Y creo que El eventual Hijo del Chosno Creo que se llama Bichosno La pregunta para vos Ahora es ¿Cuál de estos nombres Pertenece a una importante Ciudad de Holanda ¿Contra quién vas a jugar? Contra Gerardo Con Gerardo Sofovich Las opciones son Utrecht Dublín Cardiff O Belfast ¿Cuál de estos nombres Pertenece a una importante Ciudad de Holanda? Tres ¿Cómo? No, no, termina por favor Utrecht Dublín Cardiff O Belfast Si ahí por 3 a 1 Ganó Irlanda No Es Utrecht Utrecht La respuesta De Augusto Barraco Gerardo Sofovich Si, sin duda Utrecht Y no me la puedo olvidar La palabra Utrecht Es Una ciudad de Holanda Porque Tuvimos un profesor De historia Este Que la repetía Cada rato Por unos tratados Que hubo Durante No sé qué siglo Y tenía Una especie De Deleite En Mencionar El nombre De las dos ciudades Donde se había Firmado el tratado De Utrecht Y Rastad ¿No? El doctor Héctor Trevisan Que fue un prócer Del profesorado argentino Fue un prócer Así que Utrecht Imposible olvidar Para mí Imposible olvidarme La respuesta La respuesta La respuesta correcta Utrecht Excelente Muy bien Muy bien El galón Número 6 Queda a 2 Del 8 A 2 De los 10 mil pesos A 2 De la final Con Gerardo Sofovich Por los 50 mil La pregunta Para vos ahora Augusto Barraco La pregunta es ¿Cuál es el gas Que se conoce popularmente Como gas De los pantanos? ¿Contra quién vas a jugar ahora? Contra Tete Contesté Custarot Y las opciones son Propano Pentano Metano O etanol ¿Cuál es el gas Que se conoce popularmente Como gas De los pantanos? Propano Pentano Metano O etanol Etanol no es un gas Es un alcohol El común alcohol Etílico Que se usa Para las Las heridas Y Con un poco de miedo Voy a optar Por la opción 3 Metano Metano Con un poco De miedo Declara Augusto Barraco Se inclina Por la C Por metano Tete Custarot No hago otra cosa Que acompañarte Augusto Te acompaño También La C Acompaña Entonces Ella Tete Custarot Y el gas Que se conoce Popularmente Como Gas De los pantanos Gerardo Gerardo Que hubieras contestado Metano Sin duda La respuesta Correcta Metano Escalón Número 7 Sube Impecable Augusto Augusto Barraco Que se dedica Hacés Jardines Sí Pero como Entretenimiento Como hobby Sí La pregunta Para vos Augusto Si contestás bien Estás En el 8 Y eso es Independiente De lo que pase Con ellos Si contestás Correctamente Tenés Tus 10 mil pesos Y vas a estar En la final Contra Gerardo Sofovich La pregunta Para vos Ahora es Al seleccionado De rugby De qué país Se lo conoce Como Springbox ¿Contra quién Vas a jugar? Contra Gerardo Las opciones Son Se conoce Como Springbox Al seleccionado De rugby De Australia Francia Gales O Sudáfrica Creo que Es una Gacela ¿No? El Springbox Creo que Es una Gacela No El Springbox No pueden hablar Entre ustedes Sudáfrica Sudáfrica La respuesta De Augusto Barraco A un paso Del octavo De la final Con Gerardo Sofovich ¿Tu respuesta? Springbox Springbox Te copiaste Te copiaste Aprovecho Para copiar De mi toco La respuesta Correcta Sudáfrica Excelente Excelente Escalón Número 8 Para Augusto Barraco Los Wallabies Son los de Australia ¿Cómo? Los Wallabies Son los de Australia Si no me equivoco Cardiff Es una ciudad de Gales Si es la capital de Gales Porque vos dijiste Que las tres eran de Irlanda Cardiff Estaba Dublín Dublín Capitán de Irlanda Del Sur Belfa del Norte Belfa del Norte Se conocen Resulta Que Augusto Barraco Ha participado De algún programa De tiempo límite Que lo tenía Gerardo Sofovich Todo el año Estuvo Todo el año Claro Porque venía de ronda en ronda Si Gerardo Sofovich Cerra Entonces Contestando bien Ganás El juego Te llevas Los 50 mil pesos Que final Por favor En este especial domingo Te sonríe Se viene La primera pregunta Augusto Barraco La pregunta es ¿Qué ciudad europea Es sede De la OTAN? Las opciones son Roma Madrid Milán O Bruselas ¿Qué ciudad europea Es sede de la OTAN? Roma Madrid Milán O Bruselas Creo que La mandó a Bruselas El general de Gol Porque antes Era París Así que yo Contesto Bruselas Bruselas La respuesta De Augusto Barraco Gerardo Sofovich Yo contesto lo mismo Bruselas Respuesta correcta La primera Sonríe Muy seguro Muy tranquilo Contestando bien Dos más Entonces Sumás 10 mil A estos 10 mil Que ya tenés Vamos a ir Con la segunda Augusto Barraco La pregunta Para vos Es Con qué sigla Se identifica Al colesterol Llamado Malo Las opciones son HLD LLD DHL O LDL Con qué sigla Se identifica Al colesterol Llamado Malo Lo tenemos Lo tenemos bien Lo tenemos bien Sí Ando fenómeno Bajo lo tengo Bueno El LDL Es la opción D Contesta LDL Previamente Chequea el colesterol De Gerardo Sofovich Su respuesta Es la D ¿Gerardo? LDL ¿Tete que hubieras contestado? Sí, claro Es LDL Me ya no tiene ese problema No sabemos Si no Está muy bien por suerte Gracias Y el tuyo ¿Cómo está? ¿Bien? Perfecto La respuesta Además, perdón Por fin me encuentro Con alguien mayor que yo La respuesta es correcta Bravo Excelente Muy bien La segunda Augusto Barraco ¿Qué hizo la secundaria En el Liceo Militar General José de San Martín? Estudió sin terminar La carrera De Ingeniería Industrial Si contesta Bien Ingeniería Química ¿Cómo? Ingeniería Química Ah, Ingeniería Química No Industrial No Si contesta bien Esta pregunta La idea me tenía que abrir Calera Entonces Suma 10.000 Tiene 20.000 La pregunta para vos es ¿Qué asesino Serial Norteamericano Ejecutado en 1989 Simulaba estar en problemas Para atraer a sus víctimas Casi todas ellas Mujeres jóvenes Las opciones son Ted Bundy John Wayne Gacy Henry Lee Lucas O Jeffrey Dahmer ¿Qué asesino Serial Norteamericano Ejecutado en 1989 Simulaba estar en problemas Para atraer a sus víctimas Casi todas ellas Mujeres jóvenes La verdad que no sé Henry No, a ver John Wayne es el Que tuvo un problema Con la esposa Que le Ah, bueno No se puede hablar, ¿no? Y voy a decir cualquier cosa Henry Lee Lucas Henry Lee Lucas La respuesta de Augusto Barraco Que andaba perdido Entre las opciones Gerardo Sofovich Un caso resonante En la historia criminal del mundo Voy a acudir Necesito Lo tengo dando vueltas en nombre Necesito mirarlos acá Voy a mirar acá Mira las opciones Sí, claro Lo mostramos varias veces Gerardo Desiste de mirarlas Por lo que le comentan Por lo que le dicen De si se las pasan En el monitor Lo único Que figura Ahí Tanto lo ve Tete Lo ha visto Jorge Lanata Fernando Niembro Todos Los que han pasado Por el programa Son las opciones En el monitor De ellos Figuran Solo las opciones El nombre que me hace sonar En la campanita Es Ted Bundy Ted Bundy Elige Gerardo Sofovich Necesita Algo de memoria Visual Elige Entre las opciones ¿Cómo? Lo tenía bailando El nombre Necesitaba Fijarlo Creo que es ese En el caso De ser Ted Bundy Pierde Una vida La primera Augusto Barraco Que hasta acá Invicto Se encuentra Si es Henry Lee Lucas El piletazo De Augusto Gana el juego Tiene Tiene Los 50 mil pesos La respuesta Correcta El nombre Del asesino serial Norteamericano Que simulaba Estar en problemas Para atraer A sus víctimas ¿Qué momento? Ted Bundy Contesta bien Gracias El piletazo Tuve fue mejor Que el mío Gerardo Sofovich Si No fue tan exactamente Piletazo Es como te decía Fue muy resonante Vos lo sabés El tema No Este Pero me daba vueltas El nombre Y no Honestamente No sabía Absolutamente Nada al respecto Si Una brutalidad ¿Cuándo fue? Pero Por los Dice ahí Por los 60 Haber sido Dice La fecha Dice la fecha No La fecha Que lo ejecutaron En el año 89 Lo ejecutaron Entonces si Debe haber sido Por los 70 Por los 70 Seguramente Pero hay mujeres jóvenes Y toda una serie De atrocidades Como La pregunta Para vos Ahora es ¿Cómo se llaman Las articulaciones Que carecen De movilidad Donde los huesos Están unidos Entre sí Por tejido Fibroso O cartilaginoso ¿Cómo se llaman Las articulaciones Que carecen De movilidad Donde los huesos Están unidos Entre sí Por tejido Fibroso O cartilaginoso Las opciones Las opciones Articulaciones Sinoviales Sinartrosis Biaxiales O diartrosis ¿Cómo se llaman Las articulaciones Que carecen De movilidad Donde los huesos Están unidos Entre sí Por tejido Fibroso O cartilaginoso Sinoviales Sinartrosis Biaxiales O diartrosis Absolutamente Confundido Voy a decir Sinoviales Con muy poca fe Sinoviales La respuesta De Augusto Barraco Con muy poca fe Gerardo Sofovich Creo que Sinoviales Define otro Tipo de articulación Si no tienen movilidad No pueden ser Estén mirando acá Ahora No pueden ser Tengo que descartar Sinoviales Es la que más me suena De todas Pero Creo que Es una palabra Que define otra cosa Biaxiales Se me ocurre Que no debe ser Porque si no Tienen movilidad No importa el eje De artrosis Ya es una Es un diagnóstico Sin artrosis Es un diagnóstico Mejor Al carecer Al carecer De movilidad No hay roce Estamos No es la misma Serían Las articulaciones Por ejemplo ¿Eh? ¿Qué tipo De articulaciones Serían? Las costillas Por ejemplo Por favor No Son las que están Repetir la pregunta Por favor ¿Cómo se llaman Las articulaciones Que carecen De movilidad Donde los huesos Están unidos Entre sí Por tejido fibroso O cartilaginoso? Sí, creo que Las costillas Es un ejemplo Y bueno Me tiro la pileta Yo Después de esa Deducción Voy por la B Sin artrosis Sin artrosis La respuesta Voy corriendo A buscar Sinoviales Salvo que sea A buscar Sinoviales En internet Si es Salvo que Con muchas Dudas Augusto Barrasco También Gerardo Sofovich Que descarta Analiza Piensa Se queda Con la B Con sin artrosis Sinoviales Dice Augusto Barrasco Estoy pensando Que si un Médico De mis amigos Médicos Me vio hacer Esa deducción Me mata Y con razón ¿Cómo se llaman Las articulaciones Que carecen De movilidad Donde los huesos Están unidos Entre sí Por tejido Fibroso O cartilaginoso La respuesta Correcta Sin artrosis Sin artrosis Y por ejemplo Viste Un buen ejemplo Creo que vale El ejemplo De las costillas Huesos del cráneo Las costillas pueden ser fracturadas Pero no Huesos del cráneo Son huesos del cráneo Claro No tiene movilidad Claro Está bien Bueno Son huesos fijos Impresionante Busca Navega En un mar de pensamiento Gerardo Sofovich Y la mete Última vida Para Augusto Barraco Por favor Por favor Duelo De titanes Se reencontraron No tiene todavía Los 20 mil Tiene dos correctas Le falta una Para tener Para Augusto una más Por lo menos 20 mil Puede ser Puede ser Que contestes bien Y Gerardo Sofovich Conteste mal Más allá De estos errores Puede pasar Cualquier cosa Llegó el otoño Es tiempo de alergias Si empezás a estornudar Si te llenan los ojos Te pica la garganta La nariz Y estás súper molesto Eso es alergia Sacate ya Todos esos síntomas molestos Con Alernix 24 El primer antialérgico En cápsulas blandas De rápida acción Alernix 24 Contiene cetiricina Que actúa más rápido Bloqueando los receptores Que producen la reacción alérgica Con sólo una cápsula De 24 horas de acción Acordate Este otoño Despejate con Alernix La pregunta para vos Augusto Barraco Si contestás bien Entonces Tenés 10 mil Pero puede pasar Que conteste mal El Gerardo Y serían los 50 mil La pregunta para vos es Según la leyenda ¿Qué sucedió en el instante De la muerte del general San Martín? Las opciones son Comenzó una tormenta Sonaron las campanas de la catedral Bolivia declaró la independencia O el reloj de la casa se detuvo Según la leyenda ¿Qué cosa sucedió en el instante De la muerte de San Martín? Comenzó una tormenta Sonaron las campanas de la catedral Bolivia declaró la independencia O el reloj de la casa se detuvo Se detuvo el reloj Opción D El reloj de la casa se detuvo Dice Augusto Barraco Gerardo Sofovich Si coincido Si no me equivoco Era a las 3 de la tarde Se detuvo a las 3 de la tarde Creo que eran las 15 Y algún minutito me parece La respuesta correcta El reloj de la casa se detuvo 20.000 pesos Entonces Muy bien Muy bien Excelente Augusto Barraco En este duelo de titanes Se reencuentran después de años Y ahí Algo de cariño Por supuesto En el medio Yo tengo una gran estima Qué recíproca que era Y sincera La pregunta para vos Ahora es ¿A qué hace referencia La palabra Coglan Que le da nombre Al típico barrio porteño Las opciones son ¿A qué hace referencia La palabra Coglan A una ciudad De Inglaterra A un ingeniero Irlandés A un barco Alemán O a un general Británico ¿A qué hace referencia La palabra Coglan Que le da nombre Al típico barrio Porteño A una ciudad De Inglaterra A un ingeniero Irlandés A un barco Alemán O a un general Británico La estación Coglan También guarda Un recuerdo Muy grato Yo la niñez La pasé En la casa De mi abuela Que era Sobre la estación Coglan En la calle Que entonces Se llamaba Guanacache Y ahora se llama Roosevelt Se refiere Estoy casi Absolutamente seguro A un ingeniero Irlandés Y Si me permiten Es recomendable Ir a ver esa estación Porque Es muy linda Y tiene unos detalles De construcción De algún estilo inglés Que no lo No puedo decir Qué estilo es El estilo ferrocarril Diría yo Y un puente de hierro Que es Una obra de arte No es la tour Eiffel Pero es una Pequeña obra de arte Augusto Barraco Invita A ver La estación Coglan Gerardo Sofovich Si es un ingeniero Irlandés Que tuvo Una importantísima Participación En el desarrollo De los ferrocarriles En la Argentina Por eso se lo homenajea La respuesta La pregunta La pregunta entonces ¿Qué actor Interpreta al hijo Mayor de Mamá Cora En la primera parte De Esperando la carroza? Las opciones son Luis Brandoni Juan Manuel Tenuta Julio de Gracia O Antonio Gazalla ¿Qué actor Y además? Un gran recuerdo mío Porque trabajó mucho Conmigo Estuvo en polémica En el bar Y en la operación Jajá Julio de Gracia Julio de Gracia Contesta Gerardo Sofovich Juan Manuel Tenuta Dice Augusto Barraco En el caso de ser correcta Ganás el juego Si es Acertada La opción que elige Gerardo Sofovich Estás afuera Del juego Augusto Barraco Augusto Barraco El actor que interpreta Al hijo mayor De Mamá Cora En la primera parte De Esperando la carroza Julio de Gracia Fuerte Fuerte Fuertísimo El aplauso Claro que sí Bravo Para Augusto Barraco Que se estrecha La mano Con Gerardo Sofovich Se saluda Con Teté Custanot Fuerte Fuerte El aplauso Para el Inventable El sagredor De 20 mil pesos Lo acompaña Melisa Excelente Excelente No te pierdas Esta oportunidad Increíble Que te trae Musimundo Este fin de semana Aprovecha Aprovecha Hasta el lunes 12 cuotas Sin interés En todos los productos Si 12 cuotas Con las tarjetas De crédito De todos los bancos Ay pensé Pensé Que iba a ganar Este juego Augusto Barraco Con todo el currículum Que traía En preguntas Y respuestas Pero Ahí está Acredor De los 20 mil Señores Hasta acá Llegamos Se viene Periodismo Para todos Con Jorge Lanata Gerardo Sofovich Me quedó Un sabor amargo Porque realmente Creí que vamos a estar Dos o tres días Es un titán Del conocimiento Y le rindo homenaje Nuevamente A Augusto Fuerte El aplauso También Para Teté Gustarón Gracias Guido Muchísimas gracias Ahí está Se quedan Con periodismo Para todos Muchas gracias Royaz Le agradecemos A Musimundo Por supuesto Musimundo Parte de tu mundo Y hasta acá Mañana 6 y media De la tarde A todo o nada Después 9 y cuarto Después de telenoche Los ocho escalones Y más tempranito Madrugamos Abrimos los ojos Juntos En la sien Chau Hasta mañana Felices Pascuas